Se fue Joel y los de arena no están con él. Además, Claudio Ortiz dice, vamos a tener el milagro y quedar como diputada. Y el TSS prepara para que los que quedaron sin votar puedan hacerlo. Decimas hoy, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Pero Fortín Magaña dice que está un poco decepcionado de su amigo Joel Sánchez, ya que ya se fue. El de arena que nos ha tenido tan decepcionados a todos, no porque seamos areneros, sino por la actitud que tomó. Y dicen que agarró el avión ayer temprano y salió corriendo. Sepa Dios para dónde, ¿verdad? Es decir, el señor Sánchez. Y ha dejado aquí en El Salvador, que ahí así vale la pena un aplauso, a la candidata a la vicepresidenta, a la vicepresidencia, la señora Ilcia Bonilla, que aquí está dando la cara, pues. Pero el otro salió huyendo allá para Texas, a saber para dónde. Bueno, escuchaban a Fortín Magaña. Yo creo que Joel Beto Cuma aplicó la de mejor aquí corrió, que aquí quedó viendo el panorama que las probabilidades de que quedara el presidente eran muy nulas. ¿Quién sabe si habrá alcanzado a llevarse la Cuma Don Beto Cuma para que les funcione ahí en Estados Unidos, aunque sea para limpiar la grama de su casa? Claro, yo creo que Fortín Magaña tiene razón de ser un tanto molesto, tanto espacio que le dio tanto tiempo ahí los programas, y que ni siquiera Dios le dijo, ni salud le dijo, solo agarró camino y se fue. Y su amiguito también, parte de este grupo, Ronald Humaña, ha dicho que la verdad, la verdad, dice, es que yo ya les había dicho que oportunidad no tenía. Este hombre sí que es descarado. ¿Qué es lo que viene? Terrible, ¿verdad? Porque ahí hay que ver lo que preguntabas tú. ¿De cuál es el futuro de los partidos políticos? Mira, yo siempre les dije aquí, Arena y el FMLN están acabados. Acabados, me insultaban, mis amigos de Arena, mis amigos de Frente. Pero es cierto, yo sí hoy, después de esto que ha pasado, y de los resultados que han obtenido cada uno, todavía creen que pueden salir adelante. Les digo, están bien equivocados, están locos. Hoy sí, hoy sí, están locos, están acabados. Mire, yo no dudo de que Don Joel Betocumba esté acabado, porque vieron todo lo que le podían sacar, y por eso se fue. Mejor regresa a ganar unos dolaritos, dijo, porque acabado lo dejaron ellos. Ahora sí sale diciendo, ay, que esos partidos están acabados. Ayer les compartí una parte donde él decía de que lo que hay que hacer es nuevos partidos, pero mientras pudo comer de ellos, les echaba porras y todo, y decían, ay, que por ahí de diciembre se van a ir juntando los gráficos, y que una remontada a la segunda vuelta, y que no sé qué vuelta si les dieron fero a ellos. Cambiemos de tema para hablar de lo que está pasando en el TSE, y es que el presidente de la Asamblea Legislativa y, pues, candidato también de la bancada Sian, ha dicho que efectivamente ellos están más que de acuerdo de que se haga el conteo voto por voto. Todos los partidos políticos estamos de acuerdo con eso. Es en el tema de la transmisión. En eso se fue. Ya el Tribunal Supremo Electoral también ya lo aceptó. De que estuvieron, ahí estuvo la falla. Ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo los partidos políticos? Yo creo que lo que tenemos que hacer para que se respete la voluntad del pueblo salvadoreño es abrir las cajas y contar los votos. Y en ese conteo, ahí va a haber representantes de todos los partidos políticos. Ustedes, los amigos de la prensa, nos tienen que acompañar también ahí a ese conteo. Van a estar también, hago un llamado, a todos los observadores y a la comunidad internacional para que también nos acompañe a ese conteo. Bueno, escuchaban las declaraciones que daba el presidente de la Asamblea Legislativa y, pues, candidato de nuevas ideas. Pero la candidata del partido, vamos, dice, vamos a tener milagritos. Según ella, pues, en ese conteo voto por voto van a salir muchas papeletas marcadas ahí sobre su carita que así le han contado. Dice que mucho apoyo tuvo el partido, vamos. Y también quiero decir que hay mucha evidencia por esos patrones que vamos sacando de todas las juntas receptoras de votos y las actas que hemos logrado recopilar como una muestra de que ha habido mucho apoyo al partido, vamos. Nos agradecemos ese apoyo. Y quiero decir... Yo ya quiero ver esas papeletas, a ver, cuando digan, Claudio Ortiz, Claudio Ortiz. Nada más dos votos, hasta ahí quedó. Así las cosas con la diputada. Y efectivamente ya el TSE trabaja en el escrutinio final y garantizarle a todos de que se va a poder, pues, decir, estas elecciones fueron justas, los que ganaron fueron porque la gente votó por ello. Claro, los perdedores, pues, siempre están con esa actitud de hubo fraude. El presidente del partido Arena, el único que ha quedado, porque Don Joel ya se fue. Don Joel dijo, ay, que queden aquellos que me vaciaron la cartera y que vean qué hacen por el partido. Carlos Sáade ha dicho, vamos a ir a ver voto por voto. Pues, no va a haber mucho. Eso le aseguro que no van a haber muchos votos. La entrada presidenta, que me parece raro, porque centros de votación ni papel tenían para transmitir. Se está mejor han gastado un poquito más en papel. Que los hoteles le dijeron, miren, llegamos a las 5 y se me van para afuera. Pues, me parece loco. O sea, cómo iban a desmontar todo el escenario que estaba ahí en minutos. Simple y sencillamente falló eso. Y como no les dan los votos, quieren volver a meter más votos desde el exterior, que van para San Salvador. Vamos a pedir la anulidad de las elecciones para presidente y para asamblear. Vamos a pedir la anulidad. Dice, qué onda si hasta el candidato ya se fue porque ya se da por perdedor. Y dice, para presidente y para la legislativa, si ya ni candidato tienen, se fue Joel. Y los de arena no están con él. Literal. Pero, pues ahí escuchaban las declaraciones que daba. Dice, ay, que lo que pasa es que se anda buscando que aquellos que se quedaron sin votar, que porque no les dan los votos a Nuevas Ideas. No que tenían el apoyo de la diáspora y que la diáspora iba a votar por arena. Entonces, feliz deberían de estar que aquellos que se quedaron sin votar, pues según ellos, como decían, les van a ir a dar el voto. Como saben que no es así, les preocupa. Pero la candidata del partido arena, la que Marcela Villatoro acusó que le había hecho trampa, que le echó zancadilla, Jondina Ramos, dice que ella no está segura de que durante estos días los votos se hayan resguardado y que puede que ahí se haya hecho una trampa y les hayan quitado votos a los areneros. No estamos de acuerdo únicamente con quien no garantiza a nosotros que eso no ha sido manipulado. No sabemos, ayer, desde las cuatro de la tarde se habían perdido los paquetes electorales, nadie sabía dónde estaban. Entonces, ¿quién no garantiza que no han sido manipulados? Así que necesitamos transparencia, respuestas y que el tribunal nos diga qué está pasando. De acuerdo con el magistrado Westman, los pacientes han sido estudiados por la policía, por la fiscalía y ya están funcionando. Bueno, eso lo dijeron hasta el día de ahora, pero el día de ayer, de las cuatro en adelante hasta como a las diez de la noche, no se sabía dónde estaban los paquetes electorales. Así que realmente a mí no me da confianza la población, incluso está exigiendo que se aclaren estas dudas que tenemos. Tampoco a Marcela le da confianza como se hicieron las elecciones internas. Carlos Araujo le ha dado respuesta y dice jamás se perdió nada. Sus mismos militantes han estado trabajando duro por cuidar esos paquetes. ¿Qué pensarán ellos de estas declaraciones? ¿Creen que mintiendo van a cambiar algo? Les respondió y es que efectivamente cada partido tiene representante y han estado ahí hasta el momento que se hizo la acta y se firma por cada uno de ellos y ahora venir ella a dar ese tipo de declaraciones prácticamente como lo dice Carlos Araujo es un insulto para esa gente de su partido que inclusive hubo personas que ni durmieron por estar haciendo todo ese conteo y ella salir con ese tipo de declaraciones sin duda molesta. ¿Y qué pasó con el escrutinio final? Se preguntará usted y es que desde el TSE Guillermo Huelman dice que es muy probable que mañana se tengan los resultados al menos para las elecciones presidenciales. Ya se ha dicho se han dado los resultados de todo porque quiero que sepan que para que vean la transparencia del tribunal los partidos políticos tienen copia de esas actas entonces aquí no se va a ir respetar la voluntad del pueblo los partidos tienen las copias de esas actas y es por eso que ya a nivel internacional se conocen resultados claro yo he dicho son oficiales cuanto a los del tribunal y creo que el día de mañana estaremos dando los resultados de la elección presidencial. Bueno escuchaba mañana esperan que se den los resultados y como él decía los partidos tienen copia yo no sé de dónde se saca eso Dina Ramos diciendo ay que no sabemos dónde han estado si no se llevan esos paquetes hasta que se levante el acta y cada uno de los representantes pues va firmando siempre ha sido así pero pues el detalle está de que hay que empezar con el escrutinio final para ya tener los grandes ganadores en la asamblea legislativa porque ya pues en la presidencial no cabe duda no cabe duda aunque los de arena hablan de querer anular las elecciones esta tarde la presidenta del TSE juramentó a los fiscales que estarán a cargo de el escrutinio final protestáis bajo la palabra de honor ser fieles a la república cumplir y hacer cumplir la constitución y la normativa electoral ateniéndose a su texto cuales quiere que fueran las leyes decretos órdenes o resoluciones que la contrarien prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que hoy se les impone como bueno y ante esta juramentación cada uno de los partidos políticos ha presentado sus representantes en el caso del partido No Ajideas será Ernesto Castro y Carolina Recinos designada presidencial y pues el chino pues como todo representante de partido político como candidato se ha hecho ahí presente y está hablando sobre que sin duda son una segunda fuerza electoral y eso que no tiene visa él dice también somos la segunda fuerza en el exterior miren como son las cosas el único candidato sin visa que no visitó ni un solo país somos la segunda fuerza ¿qué quiere decir eso? que la gente no cree las mentiras y un dato más para que lo lleven no votó más del 50% por lo tanto aquella mentira aquella falacia que el 97% lo amaba lo abandonó presidente ponga las barbas en remojo que la mitad de este pueblo no lo quiere porque si no hubiera votado por usted bueno ayer decía que bueno que sobrevivimos y que estamos vivos y hoy ya viene en modo de pleito la mitad de este pueblo no lo quiere presidente y yo soy la segunda fuerza del FMLN la segunda fuerza y eso que sin visa dice cambiemos de tema para hablar de cómo va a resolver este tema el TSE y es que estas imágenes se vieron en muchos centros de votación en Estados Unidos y también en Canadá donde no alcanzó el tiempo para votar porque a las 5 de la tarde cerraron las puertas y no permitieron que el resto de la gente votara cuando la ley dice que todo el que ya está en la fila se le debe permitir votar entonces el mismo presidente estuvo haciendo las denuncias miren estas imágenes desde Los Ángeles que la gente estuvo haciendo fila bajo la lluvia y ven que se consiguieron este plástico para hacer una especie de toldo y poder estar ahí en la fila entonces claro necesitan esa oportunidad para votar lo que ha pensado el TSE es pues reabrir al menos tres centros de votación para que esa gente tenga esa oportunidad básicamente oiga bien ya yo no sé si la presidenta va a dar declaración porque ya está manejando ese tema en el exterior pero hay tres centros de votación si quiere como noticia porque no es de la andada hay tres centros de votación concreto que se van a reaperturar y en donde se va a hacer la elección para el próximo 18 de febrero bueno estamos hablando quieren que le digas estado por estado voy a ver mi memoria Nueva York Don Aysman Houston Houston 1 verdad segundo centro de votación y bueno hay un tercero que no recuerdo en este momento y seguimos interrumpiendo Silver Spring sería el tercero bueno ahí escuchaban las declaraciones de Julio Olivo de cuáles serían los centros de votación que se van a habilitar para ese próximo domingo 18 de febrero yo sé de que hay más lugares donde también la gente no pudo votar por ahí alguien me escribía que en Canadá igual muchas personas estaban haciendo fila y no se les permitió votar pero por el momento solo se maneja de abrir centros de votación en estos tres lugares tres magistrados del TSE acudieran para garantizar que todo se dé en orden han dicho vamos a estar atentos de esa situación pero mientras tanto organismos internacionales como la OEA dice que efectivamente ellos garantizan de que todo el proceso electoral pues fluyó de manera positiva apreciado pueblo de El Salvador desde la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos queremos destacar su participación masiva en estas elecciones presidenciales y legislativas en todo el territorio nacional y su histórica asistencia a las urnas desde el exterior igualmente resaltamos la tranquilidad con la que se llegó a cabo esta elección el domingo y su celebración pacífica saludamos el trabajo de todas y todos los miembros de las juntas receptoras de votos que con su labor hicieron posible celebrar los comicios incluso teniendo que estar hasta altas horas de la madrugada para reportar los resultados igualmente reconocemos el trabajo del gobierno nacional y de las fuerzas de seguridad que garantizaron una jornada sin incidentes en el territorio nacional para las elecciones la misión de observación electoral contó con 95 personas de 20 nacionalidades estuvimos desplegados en los 14 departamentos del país y en el exterior en las ciudades de Barcelona Guatemala México y Washington D.C. bueno escuchaban parte de todo el trabajo que tuvo la OEA como observador internacional y eso para que no queden dudas ante la comunidad internacional y también para los partidos políticos porque son gente ajena a los partidos políticos al gobierno que dan fe y garantizan de que el proceso electoral se desarrolló de buena fe de buena manera y cumpliendo con todos los protocolos y a raíz de eso pues ya con las preliminares que hay muchos han felicitado al presidente del salvador que nuevamente fue electo felicito al presidente electo Nayib Bukele y a los aprocanadores que no vale la pena ni mencionar prácticamente pero bueno eso no escribió el embajador felicito al presidente electo Nayib Bukele y a los aprocanadores de las elecciones de ayer aplaudo a la población salvadoreña que hizo oír su voz esperamos seguir trabajando con los representantes del pueblo salvadoreño elegidos para la democracia ampliar oportunidades económicas afrontar los retos compartidos del siglo 21 además también compartieron el mensaje del secretario de estado Anthony Blanken aquellos que le iban a poner que a los gargó que él dijo felicitamos al presidente electo Nayib Bukele de El Salvador por su victoria electoral Estados Unidos anticipa seguir dando prioridad a la buena gobernanza al estado de derecho a la prosperidad económica inclusiva la garantía del debido proceso a los derechos humanos en El Salvador bajo la estrategia de causas originarias redactó el secretario de estado Anthony Blanken ahí está parte pues de las felicitaciones también el presidente de Costa Rica ya se ha sumado a felicitar al ganador ayer como les informaba un grupo de inconformes sacaron las cacerolas y la nana buscando la cacerola para hacer los huevos se registran masivas protestas en El Salvador dijo el presidente Bukele eran como 20 mujeres y andaban pues como ven literal con la cacerola en la mano haciendo bulla que dicen que aquí vivimos en una dictadura y ya ven que solo eran como 20 o menos quizás y que no ve que los medios internacionales le prestan atención como hay que calificar a El Salvador de ahora en adelante yo ya dije mi postura una dictadura eso fue lo que decía esta mujer que andaba en la protesta me declaro habitante de una dictadura así lo cataloga y o sea vive en una dictadura pero es capaz de estar en una plaza protestando dándole duro a la cacerola y diciendo Bukele dictador el dictador la condenó a vivir sin terroristas en las calles y ahora puede protestar libremente sin que la resten literal libremente y ellas no están conformes mientras tanto miren que interesante en Argentina van a seguir los pasos de Bukele voy a citar las palabras de un presidente que se ganó mi admiración aparte de Javier Milay por supuesto que es el presidente Bukele si Bukele recibió un país igual de devastado que este y sabe lo que dijo Bukele y se lo voy a decir con palabras simples y no tan rimbombantes la plata alcanza cuando no se la roban nosotros vamos a trabajar con este proyecto de ley para tener un estado transparente eficiente y autero bueno ahí escuchaban Argentina está siguiendo los pasos del presidente Bukele y que bueno lo bueno hay que copiarlo como lo hemos dicho en muchas ocasiones parte de lo que ha estado pasando mientras tanto yo les recuerdo que para estar bien informado miren activa la campanita de las notificaciones puedes seguirme en todas las redes sociales si quieres conocer más de El Salvador lo puedes hacer desde la página de Facebook o el canal de YouTube de Chalateca saludos a todos pórtense bien nos vemos chau chau